¿Qué tal, YouTube? Yo me llamo Steven y estoy de nuevo con un análisis fotográfico. Voy a analizar la portada del álbum Yellow Dancer de Jin Hoshino. El título Yellow Dancer significa bailarín amarillo en español. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, esto es una obra de arte. Para mí es muy difícil para interpretar el significado o el mensaje de la obra, pero es muy interesante. Hay muchas cosas en la foto. Tiene un gato, un colgador, los platos, lisería, ropa interior femenina, los cables eléctricos, la cinta adhesiva, un tenador, guantes. Entonces, hay muchas cosas, pero para mí no sé interpretar el significado de las cosas o la combinación de las cosas en la foto. Yo he visto esta portada antes, pero no estaba interesado en la portada. El artista y el artista al tiempo, porque para mí yo quiero ver el artista en la portada del álbum. Y esta portada no tiene el artista en la portada. Por eso no estaba interesado. Pero yo he escuchado su música y me gusta su música. Por eso es muy importante para tener una imagen en su obra en la industria musical. La imagen del artista es muy importante para la mercadotecnia del artista y su obra en la industria musical. Bueno, vamos a continuar con la próxima foto. La próxima foto es una foto promocional para el álbum. Y me gusta la foto. La foto es muy simple, pero me gusta porque yo puedo ver a Jin Poshi. Y es importante. No sé el significado del banana en la foto. No sé la representación o el simbolismo, el simbolismo de la banana. Pero me gusta su ropa. Y creo que la foto tiene un elemento de... Un elemento avant-garde. Pero... No avant-garde, pero... Un elemento de... Posiblemente complejidad. Un poquito, pero sí. La banana y la posición de la banana en la foto... Da complejidad. Da complejidad. Da la complejidad. A la foto. Y para mí, la foto promocional es la mejor foto de las dos fotos. Porque... Simplemente porque... Simplemente porque... Y nosotros podemos ver... Jin Poshino. Y también... Y la foto es algo... Que... Una persona puede interpretar... Más... Fácil... Que... La portada del álbum. Pero... ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué opinan ustedes? Por favor... Dime sus comentarios. Dime sus suscripciones. Sus pulgares arriba. Su apoyo. Y sus suscripciones. Y muchas gracias por mirar y escuchar el video. Y hasta el próximo video. Adiós y goodbye por el momento.